Somos la basurita en el ojo de aquellos que nos envidian. No soy ni la sombra del que conociste. ¡Rescátala, bebé! Soy una gaviota perdida en el mar. Salsa que te llega al corazón. Vivo a la deriva de un recuerdo triste. Volumen 4 Extrañando tu manera de mirar. ¡Ahí la tienes, papá! Fue una estupidez la idea de separarnos. ¡Rescátala, bebé! Por lo menos yo la estoy pasando mal. ¡El peligro rojo! Me parece ilógico lo de ser libre. Cuando el corazón no quiere libertad. ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón. Es despertar a tu lado. ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor. Es como estar encerrado. Vuelve por favor. No te tardes más. Vuelve por mi amor. Déjate encontrar. Está mezclando. DJ Rafael Barrios. Alcanzó. El más creativo. Tanto amor. ¡Ay, pita! Que al final. Solo fue. Un adiós con tristeza en los ojos. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé. ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir. Yo prefiero quedarme contigo. No sabré cómo hacer. Como un mundo de sueños perdidos. Me sentiré vacío. Y me hagas tanta falta. Cuando el amor te busque. Y ya no encuentre nada. Y me abrazaré a la almohada. Y dolerá el silencio. Se perderá mi alma. Tras tu recuerdo. No alcanzó mi canción. Ni un después. Ni siquiera un por favor. Nos dejamos vencer como tontos. ¿Dónde irás? No lo sé. ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir. Yo prefiero quedarme contigo. No sabré cómo hacer. Como un mundo de sueños perdidos. Me sentiré vacío. Y me harás tanta falta. Cuando el amor te busque. Y ya no encuentre nada. Y me abrazaré a la almohada. Y dolerá el silencio. Y se perderá mi alma. Tras tu recuerdo. Amigas y amigos. Para mí es un honor presentarles al DJ del momento. El momento. DJ Rafael. Rafael. Brillando con luz propia. Y sin imitar a nadie. Tú eres la luz. Que mi vida ilumina. Tú eres rayo de sol. Tú eres loco, Ramón. Que mi cuerpo calienta solo con mirarte. No hay manera. Tú eres la flor de mi vida. Tú eres verano. Tú eres otoño, invierno y primavera. Tú eres mi noche de amor. Tú mi canción. Tú sigues siendo la flor de mi vida. Por eso quiero que entiendas. Te quiero. Que sin tu amor te juro que me muero. Me matará el dolor si no estás a mi lado. Tú eres mi noche de amor. Tú mi canción. Tú sigues siendo la flor de mi vida. Red Sound. Red Sound. El peligro rojo. El peligro rojo. Oye. Me has embrujado con tu mirada. Mira. Nunca me vayas a olvidar. Siento. Dentro de mí este sentimiento. Es grande, profundo y me quema por dentro. Yo sé que es amor. Siento. Que cada día te quiero más. Sé que en mi mente siempre estarás. Y que por siempre para mí serás. Tengo que aprovechar este momento. Porque tú ya muy pronto partirás. Y sufro esperando que pase el viento. Añorando ese día. Esperando el momento en que a mí volverás. Cuando estés muy lejos te acordarás. Sé que en mi mente tú siempre estás. Y como un niño vas a llorar. Ella me mira con esos ojos negros que a mí me atraviesan intensos. Para hacerle rayos X a mi rojo corazón. El más creativo. Ella me habla con esos labios tan perdezos. Si me ordena, ven, dame un pulso. Cuando sabe que no puedo. Y derrumba mi control. Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo. Cuando suelto ese recuerdo de mi piel. Enredada en su piel. No me llames amor. Si tú sabes no es cierto. No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno. Con tu silencio. Con tu silencio. No me llames amor. Tú bien sabes que siento. Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo. Y desespero. Con tu silencio. Producciones Richard Coa. Memes Mix. Centro de copiado Dominic. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Rafael Barrios. Ella me mata. Cuando me quedo aquí esperando por sus besos y sus ojos negros. Y la quiero entre mis brazos. Sin saber si piensa en mí. Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo. Cuando suelto ese recuerdo de mi piel. Enredada en su piel. No me llames amor. Si tú sabes no es cierto. No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno. Con tu silencio. Con tu silencio. No me llames amor. Tú bien sabes que siento. Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo. Y desespero con tu silencio. Siempre he querido tenerte. No me importa cómo. Sentir tu perfume. Que respire mi piel entregada. Deseos de cosas secretas. Que tengo guardadas. Que parta tu cuerpo caliente. Que me quemes del alma. Un cariño que rompa barreras. Un momento de amor aunque fuera. Una mentira fatal. Es que yo quiero saciar. Y no me importa vivir. Que el romance que sea. Y que me pidas cómo quieres sentir. Y que me abrigues y me hagas vivir. Solo contigo amor. Solo contigo. Y que tus sueños se queden en mí. Y esa por pieza cuerpo a cuerpo seguir. Solo contigo amor. Solo contigo. El encuentro fue ideal. ¡Váyalo! Para un amor comenzar. Surgió la conversación. El tema éramos los dos. Le contaba de su vida. Le contaba de la mía. Muchas cosas en común. Nuestras historias de linda. Nos seguimos encontrando. En el mismo boulevard. Y hemos hecho nuestro mundo. Y nuestra forma de amar. DJ Rafael Barrio. Cambió su vida. Cambió la mía. Hoy compartimos las noches frías. No existen ya las camas vacías. Porque hay amor. Porque hay amor. Porque hay amor. Somos amigos. También amantes. Sin importar lo vivido antes. Volamos juntos hacia el futuro. Siento en mis labios. Siento los tuyos. Nos entrega amor. Llegar es fácil. Es fácil. Mantenerse. Es de los mejores. Mezclando para todos ustedes. DJ Rafael. Para que sigan viendo rostro. No me vayas a fallar. No me vayas a fallar. Que yo no te fallaré. Siempre a tu lado estaré. Dándote todo mejor. Me darás toda tu vida. Te daré toda la mía. Un mundo para los dos. De pasión y fantasía. Hoy seguimos visitando ese mismo boulevard. Testigo de nuestro encuentro y nuestra forma de amar. DJ Rafael Arrios. Cambió su vida, cambió la mía. Hoy compartimos las noches frías. No existen ya las camas vacías. Porque hay amor. Porque hay amor. El más creativo. Somos amigos. También amantes. Sin importar lo vivido antes. Volamos juntos hacia el futuro. Entre mis labios. Entre los tuyos. Nos entregamos. Salsa. Que te llega al corazón. Volumen 4. Alimentame. De caricias, de abrazos, de la luz. Alimentame. De tu lujo, de tu amor, de ti misma. Alimentame. De tu lecho, del calor, de tus sentidos. Alimentame. Alimentame. De pasión sobre una nube de queridos. Alimentame. Con tus labios como el sol sobre los ríos. Alimentame. Ven y arranca de mi cuerpo este delirio. Alimentame. Mis labios como el sol sobre los ríos. Alimentame. 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 Quiero. Salsa. Recordar esta noche. Que te llega al corazón. Momentos que no volverán. Volumen 4. Y hacer de aquellos poemas. Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración. Una oración que tiene mucho amor. Como el que yo te tuve una vez. Tanto amor. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo. La oscuridad. Y así estoy recordando su amor. Cuando parará la lluvia en mi corazón. Escúchala, bebé. Cuando dejará de hablarme con tu voz. Busco y no encuentro los ojos. Ya está despierto y no entiendo. Cuando parará la lluvia en mi corazón. Re. Sound. Te contaré la historia. Fue diferente a las demás. La guardo en la memoria. Herida que no cerrará más. La conocí una tarde. Desde que llueve sin parar. Una mirada suya. Y algo en mí empezó a girar. Y entonces nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo. No quiero que me busques nunca más. Por rato de locura y nada más. Y ahora lluvia. Dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Dime cuándo parará la lluvia en mi corazón. Memes Mix. Tu página muy te queda. Te contaré la historia. Fue diferente a las demás. La guardo en la memoria. Herida que no cerrará más. La conocí una tarde. De esas que llueve sin parar. De esas que llueve sin parar. Una mirada suya. Y algo en mí empezó a girar. Y entonces nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo. No quiero que me busques nunca más. Fue un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia. Y ahora lluvia. Dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Que no se burla de mi pena. Y ahora lluvia. Lluvia. Una aventura. Cuando parará la lluvia en mi corazón. Producciones Richard Coa. Centro de copiado Dominic. Aunque a veces te maldiga. Aunque juegues con mi suerte a quererte. Nadie me obliga. Te amo. Mi calle no tiene otra salida. Tiene una dirección. Tu vida y tu corazón. Te amo más que a la verdad. A la vida y al amor. Te amo sin medida. Con todo lo que soy. Te amo más que al cielo. Pregúntaselo a Dios. Te amo sin remedio. Te amo por los dos. Te amo. Aunque a veces me hagas daño. Por creer lo que te dicen de mí. Por creer lo que te dicen de mí. Y pensar que te engaño. Por creer lo que te dicen de mí. Te amo más que a la verdad. A la vida y al amor. Te amo sin medida. Con todo lo que soy. Con todo lo que soy. Te amo más que al cielo. Pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. Te amo sin remedio. Te amo por los dos. Estoy viviendo un sueño. Por ritranco el tema. Siento único dueño. DJ. Del amor. ¡Uf! ¡Uf! Una mirada pasó. Así sucedió. Ausente las palabras. Mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé. El cielo miré. El brillo de sus ojos. La vida sé. Así como se fue. Así vendrá. En alas de ella. El viento traerá. Hoy te espero. Porque el sueño. Que en mi vida ya vino. Es el mismo sueño. Que tu amor me inspiró. Que mi amor te enseñó. Cuando vendrá. Se vendrá. Se vendrá. Se vendrá. A vivir nuestro sueño. Acá. Está mezclando. Está mezclando. Está mezclando. DJ. Rafael Barrios. No sé decir te quiero. Pero me entrego. El más creativo. Pocas palabras en hablar. Pero sincero. Te escucho. No hay otra cosa. No hay otra cosa. En lo que yo. No hay otra cosa. Pero me ofrezco. No hay otra cosa. Para niñas que me dicen. De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Un corazón lleno de amor en mi timpade Busca por dentro amor Y llegas como yo en total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No somos los pro, no somos los contra Somos Red Sound El peligro rock Rescátala Una aventura Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el redor Una aventura es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe el dueño para cada uno de los dos Diseñador gráfico Rafael Barrios Reventamos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós De ilusión Lo más grande de toda mi vida Sound Es tenerte y saber que eres mío El peligro rock Es sentirte en cada parte de mi piel Producción es Richard Cohen Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia No daría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Con la boca cualquiera suena Es muy fácil decirlo frente a nosotros Muy difícil cumplirlo Necesito de tu espacio y de tu tiempo DJ Necesito tu caricia por mi piel Rafael Barrios Que no seas solamente un desecho El más creativo Un hechizo que a la luz se va a romper Necesito despertar De una mañana Y saber que estamos juntos Por amor Yo no quiero un fantasma Por mi almohada Yo te quiero a ti poniendo el corazón Tú eres loco Ramón No hay manera Decídete de una vez Es tonto seguir así Te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez Porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro Y todo por temor Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Necesito de tu espacio y de tu aliento Con urgencia necesito tu calor Porque eres un prohibido Lo perfecto Eres el oxígeno de mi motor Decídete de una vez Es tonto seguir así Te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez Porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro Y todo por temor Salsa que te llega al corazón Volumen 4 4 Decídete de una vez Decídete Y entrégame tu querer Te sentí con tu calor Quiero sentir tu adrigo Quiero sentir tu adrigo Ya no soporto esta terrible situación Te sentí con tu calor Sé que estás y no estás Sé que estás y no estás contigo Decídete de una vez Decídete Decídete No tengas temor Te sentí con tu calor Que se entere todo el mundo Que lo nuestro es amor Te necesito por siempre Por siempre Decídete de una vez Necesito que te despidas de una vez Te sentí con tu calor Y te quiero al cien por ciento Decídete de una vez Lo nuestro es el eterno Bien bonito Tú vas a ver Te sentí con tu calor Por amor, 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 amor Decídete de una vez Chica ¿Qué es lo que pasa? Que no te entregan Te sentí con tu calor Y le hace falta Con el recuerdo De lo vivido Ser diferente Es ser el mejor Y de esta manera Nos despedimos Esperando que nuestro espectáculo Fuera de su agrado Duélale a quien le duele Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la campanita ¡Gracias!